¿Qué es el país político de espaldas al país nacional? El gobierno, los que estamos en el gobierno. Evidentemente hay problemas en la calle. Creo que muy buena parte de nuestra gente ha interpretado esos problemas como cosas no naturales. No naturales digo que son cosas provocadas, provocadas por agentes políticos que buscan un desenlace a favor de ellos. Eso tiene que ver mucho con la conciencia del pueblo. Lo que está ocurriendo en Venezuela, alto costo, escasez, algunos productos, es el refrito de lo que le hicieron a la Chile de Allende, tratando de vencer a un pueblo por hambre. Yo creo que con todo el respeto que le tenemos al pueblo chileno nosotros, hay cosas que son totalmente distintas al escenario chileno en su momento. Nuestro pueblo está muy moralizado y nuestra fuerza armada no es la fuerza armada chilena. Son dos cosas que ayudan a superar esto. Ahora, el presidente de Estado, en verdad, mira, trabajando todos los días para la solución de los problemas. Ahora, cada día que nosotros buscamos una cosa como el cuero seco, pues se levanta por otro lado y además inventan otra cosa. Eso de bloquear las cuentas de Venezuela para pagar, bueno, ha sido un problema. En verdad, algo ha sido un problema. Eso que tú dices es cierto. La gente observa con interés la incesante actividad de Maduro, que no se le puede negar, la incesante preocupación por la situación. Pero resulta que se mantiene esos factores críticos. Claro, pero lo estructural. Por ejemplo, el presidente se fue a una gira por los países OPEC y NOPEC para mantener el precio del petróleo y poder planificar. Es muy difícil, José Vicente, planificar cuando tú dependes del petróleo y no saber qué precio va a tener el petróleo, por lo menos de manera estimada. Porque un día está a 45 y otro día está a 26. ¿Cómo planificas un mes y otro no? Esa gira del presidente fue muy importante. Aquí en Venezuela lo atacaron mucho. Tuvo sus resultados. En los últimos días el petróleo ha estado medianamente estable. Ojalá que eso perdure en el tiempo. Y nosotros, bueno, resolver los problemas de Venezuela pasa por una estabilidad de los precios del petróleo también. Pero eso no es un problema nada más del gobierno. Es un problema de todo el país. Pero no hay fallas internas en el gobierno. Seguramente no. ¿Y la parada turística? No, no. Es que por eso te digo que es difícil admitirlo o no admitirlo. Nosotros lo reconocemos y nos sentamos. Inclusive el presidente nos ha pedido que nos metamos nosotros, a mí en lo personal, pues en algunas áreas para ayudar. Y así lo hemos venido haciendo. Porque a veces una decisión burocrática de un funcionario traba todo un proceso. Por mucho que los denuncien, por mucho que se diga, ahí hay fallas. Y nosotros, mira, creo que José Vicente la mejor manera de atacar las fallas es reconocerlas. Si uno está enfermo, uno tiene que reconocer que tiene una enfermedad para poder atenderlo. El presidente ha sido con esto muy claro. Muy claro. Si tengamos el petróleo a 20, a 15, nosotros trataremos de no parar. No seguiremos construyendo vivienda, vamos a seguir atendiendo al pueblo. Los CLAC ha tenido un impacto importante en los sectores más necesitados. Ellos atacan a los CLAC. Eso de impedir el pago de los alimentos hace que los CLAC, que venía en una subida constante, se haya estacionado un poco. Ahora vuelve otra vez a remontar. Entramos en diciembre, una época en la cual los venezolanos y los venezolanos tienden a gastar lo que tienen en las cosas normales. Y muchos van a tener, José Vicente, que revisar cómo se vivía en los diciembre anteriores. Porque, digo yo, las facilidades que pudiera tener para conseguir algunas cosas. El gobierno va a seguir haciendo el esfuerzo. El gobierno va a apoyar a nuestro pueblo en todo lo que tengamos que hacer junto al pueblo. Nunca va a haber una medida en contra del pueblo para favorecer a un grupo empresarial o a dos grupos empresariales. Cosa que haría directamente la derecha de estar en el gobierno. Bueno, hay sectores, hay personas, jornalistas que dicen que el lenguaje tuyo es negador de una política de diálogo. ¿Tú estás realmente identificado con el diálogo? Claro. Mira, en la asamblea yo se los demostré a la derecha. Yo te garantizo que el tiempo que tiene Ramón Aluay no ha atendido a nadie de esos equipos que ellos tienen. Yo los atendía toditos. Es más, me salía de la sesión para que los atendieran. Hablaba con todos. Pero yo tengo muy claro que ellos no tienen palabras. Que con ellos no se puede asumir compromisos de ningún tipo. Si engañan a su gente, José Vicente, cuando le dicen que... Entonces, ¿por qué sentarse en torno a una mesa con ellos? Bueno, porque hay que hacer un esfuerzo por el país. Ah. Hay cosas en las cuales nosotros podemos discutirlas, hablar, ¿cuál es la propuesta tuya? Preguntarle a ellos, ¿cuál es tu propuesta sobre este tema? No, ¿qué tiene que decir Maduro? Es una propuesta. Es una cosa que ellos quieren, a juro y porque sí. ¿Nosotros qué creemos del diálogo? Una cosa donde hay una sana convivencia política. Nosotros no vamos a cambiar el modelo socialista. Eso no es negociable bajo ninguna figura. Ahora, nuestra propuesta es un proyecto del comandante Hugo Chávez, el plan de la patria. Eso no se va a cambiar para nada. Fíjate que, a mí me alegra que el presidente de Fede Cámaras diga que el problema es el plan de la patria. Eso me llena de satisfacción porque indica que vamos al camino correcto. Si el tipo de Fede Cámaras dijera que está de acuerdo con el plan de la patria, yo me preocuparía. Honestamente. Ahora, esa derecha, yo creo que quien necesita, en verdad, un esfuerzo del Vaticano, de la OEA, de la ONU, del imperialismo norteamericano con todos sus agentes, para que los siente hablar es a la oposición entre ellos. Ellos necesitan hablar, entre ellos, para que se pongan de acuerdo. Entonces, una vez que estén puestos de acuerdo, puedan hablar con nosotros, porque es que ellos no hablan. Nosotros no, nosotros tenemos una línea política muy clara. Por eso te hablo de la unidad, de la fuerza chavista, hoy está consolidada. Hoy está consolidada, ¿no? Verdad que salgan dos o tres voceros a decir una cosa eventualmente, son posiciones personales. No tienen nada que ver con posiciones de grupo, dentro del chavismo. Nosotros no nos cerramos al diálogo. Yo he dicho públicamente, José Vicente, que hablar con la oposición, y lo ratifico, de verdad es perder el tiempo, porque no tienen palabras. Pero si tenemos que sentarnos, nos sentamos a hablar. Ahí está Jorge Rodríguez, ahí está Tarek, ahí está Perón Elías, está Delsi, está Roy Chaderton haciendo un esfuerzo. Es complicado cuando ellos dicen que... ¿Puede tener éxito este ensayo de diálogo? Ojalá tenga éxito, pero yo no le veo mucho éxito, no le veo mucho futuro. Sobre todo cuando esta gente da una rueda de prensa y dice que su exigencia es que tiene que haber elecciones generales en el primer trimestre del año 2017, si no ellos se levantan, que se levanten, porque aquí no hay elecciones generales en el primer trimestre. El CNE ya hizo el avance de un cronograma electoral que habla de elecciones a gobernadores a finales del primer semestre, y elecciones a alcaldes a finales de año. Eso es lo que está planteado sobre la mesa, no hay ninguna otra elección en el camino hasta ahora. Ni pareciera que en el horizonte pudiera definirse otra elección que no sea esa. Porque ellos incumplieron lo que debía hacerse para hacer el referéndum. Como en el país se han forjado tantas ilusiones con respecto al diálogo, incluso internacionalmente, si esta experiencia fracasa, ¿puede afectar la estabilidad institucional del país? Yo creo, Sebastián, que no. Y te voy a decir por qué. Porque es que esa es la situación que tenemos ahora. Ahora, hasta hace una semana era esa, ellos negados a conversar, bajo la figura del respeto a la constitución, negados, los obligaron a sentarse, los obligó un pueblo, pero los obligaron a sus jefes a sentarse. El presidente Maduro, nadie puede ahora decir que el presidente Maduro no ha convocado al diálogo abiertamente, los llevó al palacio, estuvo ahí sentado. Bueno, tú estuviste inclusive ahí, nos acompañaste en una primera reunión que hubo, y luego ellos se levantaron sin explicarle al país nada. No, no nos... ¿Cómo es? No nos... La palabra que ellos están usando ahorita, ejecutar, creo que es. Accionar del gobierno. Dejar en libertad a los presos políticos según ellos. Esos no son presos del gobierno. Ahí está la justicia. Nosotros más bien reclamamos, yo en lo personal reclamo, que casos como el de Leopoldo López, solo lo hayan acusado de incendio, o de asociación para delinquir, cuando hay 43 fallecidos por culpa de ellos, por culpa del llamado que él hizo. Es un tema, de lo que ellos están pidiendo, es irracional. Le pedimos a la ONU, al Vaticano, a todos, llamen a la oposición y que se sienten entre ellos. Si quieren se los llevan para República Dominicana, por donde ustedes quieran. Para Estados Unidos, y los sientan, y que se pongan de acuerdo. Porque le hacen mucho daño al país, ¿ves? Pero eso no va a desestabilizar al país. Porque nosotros hemos aprendido, José Vicente, a navegar en ese mar revuelto. Y aprendimos con Chávez, y creo que lo que estamos haciendo es poniendo en práctica las enseñanzas del comandante Chávez. Un fracaso no exaspera a esa oposición, y él radicaliza más. Claro. A mí me preocupa mucho, José Vicente, cuando se lo comenté a alguno de ellos. Yo, que tengo contacto, cuando ellos fueron ahora, hace poco, a una actividad que hicieron en la autopista, y se separaron los supuestos dirigentes de la derecha, y la gente que estaba ahí en la tarima comenzó a insultarlos. Los que estaban ahí, o sea, se nos inventó a insultarlos, a decirles cualquier barbaridad, y ellos no tienen liderazgo para dirigir eso. Entonces, exasperar sí, pero no me preocupa que Ramón Jalú se ponga bravo, ese problema de Ramón Jalú me preocupa, es un pueblo que crea en esas ofertas engañosas de la oposición, se desespera y comienza a cometer locuras. Es decir, que la falta ascendiente del liderazgo en la oposición puede determinar un caos. Claro, claro que sí, incluido ellos mismos, porque esa gente estaba allí, que en cualquier momento podía hasta lanzarle una piedra a ellos ahí, y nadie iba a decir nada, porque primero que no le prestaban ni siquiera atención al pueblo que les gritaba, se hacían los locos de explicarle, no, no vamos a comer chantaje que estamos ganando el juego, ¿cuál juego están ganando? Aquí está, cuando mucho, cuando mucho, estarán, tendrán el chance de jugar, pero los juegos ni lo están ganando y también lo estamos batiendo nosotros. Nosotros pasamos a la ofensiva, pasamos a la ofensiva, bien complicado después que una fuerza, tú lo sabes políticamente, ha venido desarrollándose, cuando decide pasar la ofensiva, es muy difícil que la paren, no hay formas, no hay recetas para parar una masa que va en ofensiva. El cerco exterior al país tiene efectos indudablemente en la economía, pero tiene también efectos políticos. Sí, claro, claro, porque hay países... ¿De qué tipo estimula la subversión? No, yo creo que más bien es la duda, la duda repetida. En Venezuela hay una dictadura, en Venezuela en verdad hay dictadura, en países donde uno dice que critican a Venezuela, porque hay dictadura, y tienen, por ejemplo, a la compañera Sala presa allá en Argentina, sin fórmula de juicio, hasta la ONU, no decir ahora que deben resarcirle los daños por la prisión de esta compañera. Pero así es la derecha, así es la derecha. Entonces comienzan, si nosotros, si eso hace mella en algunos países, y comienzan los presidentes a configurarse ellos o creer que ellos pueden convertirse en árbitros aquí en Venezuela, y más que en árbitros, en actores en Venezuela, como por ejemplo el presidente del Perú, ¿qué tiene el presidente del Perú que meterse aquí en Venezuela? No tiene problemas el Perú, en verdad, como para que él esté preocupado, el presidente recién electo de los asuntos internos de Perú a meterse en Venezuela. Perú es un agente, agente señalado, te toca a ti, te toca a ti. O el canciller de Paraguay, un agente de la dictadura paraguaya, en los momentos más feos de la dictadura paraguaya, que critique a Venezuela que estamos en una dictadura. O el presidente Temer que diga que Venezuela viene en una dictadura cuando él viene de un golpe de Estado. Presidente por un golpe de Estado. ¿Por qué ese concierto? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que ocurre aquí en Venezuela. Nosotros hemos ido demostrando poco a poco que las cosas se pueden hacer. ¿Qué país del mundo está siendo, y digo del mundo, más viviendas las que estamos construyendo nosotros? ¿Qué país del mundo tiene el 82% de su población en edad de ser jubilada, ya jubilada, pensionada, por el Estado? Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. ¿No tiene que ver también con las características del lobby que tiene la oposición venezolana? ¿Y de la información que pasa, que suministra? Bueno, sí probablemente, porque es una campaña, pero yo creo que ahí es donde están los errores de la oposición. Esa pelea a nosotros no nos la van a ganar desde afuera. Y se van afuera porque saben que aquí en Venezuela no tienen la fuerza para hacerlo. Cuando agentes del imperialismo meten la mano o declaran directamente sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sin nadie invitarlos a que declaren, es para tratar de darle ánimos a la oposición. Pero la oposición venezolana yo creo que a estas alturas les ha demostrado cuán inectas son. El nivel de inectitud es demasiado grande. No son capaces de orquestar absolutamente nada. No han podido, no pudieron con Chávez, no han podido con Nicolás, y ya con este pueblo no van a poder, de verdad. No estoy pecando de falso optimismo. Lo creo así. En verdad lo creo así. ¿Cuál es supuestamente el mayor peligro que afronta el país? ¿Inturrección popular, como algunos dicen, o un golpe militar? No, yo creo que el mayor temor nuestro va a tener que ver con hechos de inestabilidad propios del foquismo, de grupitos, grupitos que tienen recursos, que tienen plata, que los mueven, basados en los grupos terroristas de voluntad popular, algunos de Primera Justicia, la pelea de Primera Justicia Interna, quieren ellos llevarlo al plano nacional también, así como pelea la MUC. Es que esto es lo que ocurre en la oposición. Es importante que el país lo sepa. Las peleas dentro de la MUC se replican internamente. Es una pelea recursiva. Recursiva, me explico. Se repite la pelea en la MUC, pero en Primera Justicia se pelean grupitos también por el control de Primera Justicia. En ADE, ya la cosa no es que Ramón Jalud, solo lo que diga Ramón Jalud, yo sé de gente que se está moviendo por debajo. COPEI se destrozó ellos mismos, ellos mismos. En una pelea interna de voluntad popular no es así, que respetan a Leopoldo López. No, ellos saben que Leopoldo López no tiene ninguna opción aquí en Venezuela, porque está detenido, preso y va a seguir preso, pagando los delitos por los que cometió, no por preso político, sino por el asesinato de un montón de venezolanos. Eso es recursivo, se ha ido multiplicando a todas las instancias. Y va a los estados, José Vicente, peor. Hay partidos que en los estados tienen dos y tres candidatos partidos a gobernadores. Y esa es la pelea que ellos tienen ahorita, no están pendientes ni de revocatorios, de nada, sino de quién va a ser gobernador en el estado A, B o C. Yo tengo información que ADE pidió 19 candidaturas, pero Primera Justicia pidió 18. Bueno, vamos a tener que hacer una nueva constitución para dividir al país en 50, 60 estados para complacerlos a todos ellos. Esa era una opción. Triste, pues. Cuando tú hablaste de la diferencia entre lo que pasó en Chile y lo que podía pasar aquí, mencionaste al ejército de Pinochet, y dijiste que el ejército nuestro, la Fuerza Armada nuestra, es completamente diferente. Efectivamente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es diferente. Sí, cómo no. Tú fuiste miembro. Y soy, tengo, mejor dicho, las relaciones lógicas que debo tener dentro de un cuerpo como la Fuerza Armada. Tengo amigos allí, compañeros de todos los componentes. Cada vez que paso por una unidad militar, me paro y me meto a hablar con los soldados, hablo con los oficiales, les veo los ojos. Ya uno descubre cuando alguien tiene hasta un problema personal. Ya uno, 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 ese mundo uno lo va conociendo tanto que uno sabe cuando alguien tiene un problema personal. Y uno lo llama, ¿ves qué pasó? Y casi siempre uno acierta. Claro que la Fuerza Armada pasa por los mismos problemas que pasa el resto de la población. Seguro, no tengo ninguna duda. Pero hay una conciencia. Soto Rojas decía algo. Soto Rojas que es un soldado curtido de mil batallas. Dice que el proyecto político, socialista, bolivariano, nuestro, caló primero en la Fuerza Armada que en el pueblo. O sea, el pueblo tarda un poco más en desarrollar esa conciencia, ese amor por un proyecto político. Bueno, veníamos de muchos engaños de la Cuarta República. El general Padrino López de la Revolución Militar. Claro, Padrino, mira, cómo han atacado a Padrino López. Conozco a Padrino desde que yo era cadete de la Academia Militar. Éramos de la misma compañía, es el mismo Vladimir Padrino López. Impresionante. No ha cambiado absolutamente nada con un tipo extraordinariamente correcto en su accionario. Incorruptible. No le van a encontrar por ningún lado una fisura. Y ellos insisten. Primero intentaron masajearle el ego, pensando que Padrino iba a ceder. No, no, ahora es el ataque. Ahora es el ataque. Ya se les olvidó que pueden masajearle el ego. Ahí hay una unidad en verdad. Y Padrino es un hombre, uno más de la Fuerza Armada. Pero es la integridad del componente militar. Ellos siguen... Yo te voy a decir algo. Si ellos hubiesen tenido algo, José Vicente, una fuerza mínima para hacer algo, lo hubiesen hecho cuando el presidente Maduro salió de viaje ahora. Porque ellos no tienen mañana, ellos son inmediatos. No tenían nada. Y el presidente Maduro salió y regresó y encontró el país trabajando sin ningún problema y él llegó trabajando, como lo ha venido demostrando todo este tiempo. Que haya un personaje en la Fuerza Armada, un oficial que esté descontento, eso es probable. Es probable. La Fuerza Armada no escapa. Pero eso no es el común, al contrario. Hay un concepto y la figura del comandante Chávez está presente en el espíritu de todos los soldados, desde el primero hasta el último. Estamos terminando el año. Ya estamos entrando en Navidad. ¿Cómo es toda la situación? ¿Qué pronóstico tienes? Para este año, lo que resta de este año y lo que corresponde con el año que viene, año 17. Fíjate, yo creía, estoy convencido que hubo un boicot en silencio contra la Navidad, de parte de la oposición. Ni las gaitas querían que sonaran. Estarían en silencio. Los gaiteros, quejándose porque no los llamaban para ningún lado. Ya ahorita comenzó a sonar la Navidad. Hay fiesta en todo el país. Yo creo que ya comenzaron a pagarse los aguinaldos. Comenzaron a pagar. Y contrasta lo que se está pagando ahorita con lo que se pagaba en la Cuarta República. 15 días ahorita. En la Cuarta República. Era lo que se pagaba. 15 días. Cuando había, cuando se pagaba. Ahorita no, ahorita. El presidente, creo que inclusive se aumentaron los 90 días, un poco más. Hay una disposición de acompañar a la gente en la alegría del gobierno nacional. La derecha tiene una gran disposición de buscar. Hay una cosa de cuento. Un animalito verde que se llama el Grinch. ¿Quién es el mejor actor a ganarse el premio del Grinch en la oposición? Mujero u hombre. Para tratar de atacar la tranquilidad y la felicidad de nuestro pueblo. Yo creo que vamos a pasar este año en paz, en tranquilidad. El espíritu navideño ya está en el pueblo. Hay alegría. La gente ya está organizándose para pasarla bien, para viajar con sus seres queridos. Y no será esta derecha la que le va a guardar la fiesta a los venezolanos. Y el 2017 tiene que ser un año de esa ofensiva. Que fíjate, cuando yo planteo el contraataque, no es un contraataque de ya para ya. Es un proceso que es el que nosotros estamos ahora. Por eso eso se ha venido formando. Primero la organización, la movilización. Y bueno, ahora vienen los objetivos. Nosotros no vamos a aflojar ni al pueblo chavista ni al pueblo venezolano. Pero mire, yo le envío mensajes siempre a los que no son ni chavistas ni opositores sobre la paz. O sea, ¿quién está haciendo más esfuerzo por la paz aquí en este país? Sin duda Nicolás Maduro, sin duda la revolución. Nosotros no llamamos aquí a nadie a quemar, a acabar con... No, no, nosotros estamos aquí a la defensiva. Inclusive pusimos de la historia venezolana el pasaje este de Rondón no ha peleado. Y ha sido así. Rondón no ha peleado, Rondón está tranquilito. Esperando nada más. Ahora nosotros vamos a pasar a la ofensiva política, social, económica. Esperamos que el año 2017 sea mucho mejor que el año 2018. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a suerte. No, no, gracias a ti. Una pausa y a regresar los confidenciales.